Desde dos semillas super mamadísimas y chetadísimas donde en una de ellas vamos a encontrar dos bastión juntas hasta como descargar one block Para comenzar este bellísimo video vamos a encontrarnos en esta semilla donde vamos a aparecer muy cerca de estas coordenadas donde vamos a encontrarnos esta cosa tan mamalona Tenemos unas ruinas de portal donde vamos a encontrarnos un bloque de oro y también vamos a poder encontrarnos lo que es un cofre chetadísimo Van a abrir mucho las cosas que vamos a encontrar aquí Aquí vamos a arcir el portal y vamos a irnos al nether Vamos a dar la media vuelta y nos vamos a ir a este lugar Mira nada más que belleza que es lo que tenemos Tenemos una bastión, unas ruinas de bastión donde vamos a encontrar mucho pero mucho oro Algo bien mamalón, bien increíble Nos va a caer con madre el oro para intercambiar con los pilingues para que nos den cosas super mamalonas Después de eso muy pegadito tenemos una segunda bastión completa En la primera bastión vamos a encontrarnos este lugar y vamos a encontrarnos este cofre lleno de oro y de obsidiana Mira nada más que tenemos también otro cofre con un patrón de estandarte, que cosa tan chingona Mira nada más que belleza, a poco no se te antoja venir aquí y saquear estas dos bastión Algo realmente épico, algo realmente muy pocas veces visto Luego de aquí mis amigos y amigas vamos a irnos a esta bastión completa Donde en la entrada vamos a encontrarnos dos bloques de oro luego al entrar Y nos los vamos a llevar para nuestra casita o para intercambiar con los pilingues Luego mira nada más bajamos hasta el fondo y vamos a encontrar más oro Vamos a encontrar un cofre con más oro obsidiana y tenemos unos pantalones encantados Que cosa tan chingona, que cosa tan hermoso, espero que te la pases a toda madre En esta segunda semilla mis amigos y amigas se la van a pasar a toda madre 100% garantizado porque aquí vamos a aparecer, vamos a spawnear muy cerca de esta mansión Donde vamos a encontrar muchos pillagers a los cuales hay que liquidar Y vamos a encontrar cofres ocultos en la mansión También tenemos muy cerca a un ladito de la mansión Lo que es este rancho donde vamos a llevarnos los cofres que hay dentro de las casas Y también vamos a llevar los fardos de eno para hacer mucho pan También a un ladito tenemos esta torre de saqueadores A los cuales hay que liquidar para defender el rancho Aquí tenemos todo junto, tenemos estas tres cosas maravillosas y chingonas Y aún no se terminan las sorpresas, ¿por qué? Porque aquí vamos a dar la media vuelta y nos vamos a encontrar en estas coordenadas esta bellísima cueva Luego vamos a bajar rápidamente y vamos a encontrarnos con esta mina Pero primero vamos a visitar estas coordenadas donde vamos a encontrar este spawn de arañas Donde vamos a encontrar dos cofres chetadísimos y mamadísimos Ahora sí vamos a bajar a la mina Donde vamos a encontrar cofres que están repletos de cosas mamalonas Vamos a seguir explorando la mina y vamos a encontrar muchos minerales Y también vamos a encontrar más cofres Luego de aquí nos vamos a salir y vamos a irnos a un ladito del rancho Vamos a bajarnos a las siguientes coordenadas Donde vamos a encontrar esta stronghold Y esta biblioteca donde vamos a encontrar libros encantados En este caso encontramos agilidad y puñetazo 4 ¿Qué libro tan mamalon? Luego aquí vamos a encontrar otra biblioteca muy cerca Y vamos a seguir encontrando más libros encantados Aquí en este caso vamos a encontrar disparo múltiple, carga rápida Y tenemos también puñetazo 2, disparo múltiple e irrompible y paso al lado Aquí en la stronghold vas a encontrar cosas súper extrañas y bien raras Bueno después de aquí nos vamos a dirigir muy cerca del spawn A este lugar donde vamos a encontrar este templo marino Vamos a encontrarnos también lo que es las ruinas del portal fusionadas con el templo marino Algo muy extraño, algo muy raro y aquí te lo traigo en Galo Presenta Para que lo disfrutes y te la pases a toda madre Ven y visita esta semilla Para descargar one block o un solo bloque en Minecraft Vamos a irnos a la Play Store y vamos a buscarlo como Maps for Minecraft PE Vamos a darle en la cuarta opción donde nos aparece el logotipo de un castillito Luego le vamos a poder instalar Se va a tardar algunos minutos, algunos segundos dependiendo en internet y dependiendo del celular Ya que se haya descargado lo vamos a abrir Y de ahí rápidamente nos va a arrojar a esta pantalla verde Aquí en esta pantalla verde nos pide nuestra edad Se la vamos a poner, en este caso yo le voy a poner que tengo 33 años Luego mis amigos nos vamos a ir a la parte superior y vamos a deslizar Vamos a ponerle en mapas y minijuegos Y aquí nos va a poner one block survival Le vamos a poner en desbloquear Nos va a pedir que hagamos un anuncio de unos 10 segundos Va a ser muy sencillo, después de eso de haberlo visto Le vamos a dar en jugar Luego nos va a mandar en automático a lo que es nuestro Minecraft Aquí se va a empezar a transferir el mapa Luego de eso mis amigos y amigas le vamos a dar en jugar Nos va a aparecer el mapa de one block Le vamos a dar click Y así fácil y sencillo es descargar Minecraft en un bloque Sin tener virus ni nada extraño Bueno mis amigos, espero que se la pasen a toda madre